Se tramita la documentación que permita que los jugadores que no están en Córdoba puedan regresar y se espera precisiones para conocer las medidas sanitarias a seguir. Con muchísima expectativa, el fútbol argentino espera el anuncio de la flexibilización y una fecha cierta para la vuelta a los entrenamientos. El protocolo presentado por AFA está en proceso de estudio y autorización. La presión ejercida por la Conmebol, quien dispuso para mediados de septiembre la vuelta de la Libertadores, apuró todos los tiempos. Y lo que espera el mundo del fútbol es una precisión, una fecha cierta para repatriar jugadores y ponerlos en condiciones de trabajar nuevamente de manera conjunta y organizada. La vuelta a la competencia necesitarán no menos de 60 días de preparación, con lo cual tener certeza en la jornada de vuelta al trabajo, primero en grupos reducidos, es clave para la organización de cómo y en especial desde cuándo se van a jugar los torneos. En este aspecto, Belgrano ya comenzó a tramitar la documentación necesaria para que los futbolistas que no se encuentran en el territorio provincial puedan trasladarse hasta Córdoba. Lo que no está claro es cómo será el procedimiento al regreso a la capital de la provincia, porque no se sabe si todos deberán cumplir cuarentena o solamente aquellos que lleguen desde zonas críticas. No hay nada estipulado todavía. En nuestro caso, tenemos varios chicos que viven en localidades en las que no hay ni un solo caso, con lo cual la lógica indicaría que no deberían hacer cuarentena. No tenemos una normativa y debemos esperar qué es lo que se resuelve, si se tomará una medida general o cada cuerpo médico se pone en contacto con los COE provincial. Por ahora, no hay nada oficial, sostuvo José Luna, director del Departamento Médico del Club. La mayoría de los jugadores están en las localidades del interior provincial, que no serían zonas complicadas, pero fuera de Córdoba se encuentran Hernán Bernardello y Juan Barinaga en Rosario, Leonardo Sequeira en Santiago del Estero, Gastón González en Vicente López en Buenos Aires, Sebastián Luna e Ivo Constantino en el interior de Buenos Aires, Martín Rivero en Paraná, Adrián Balboa en Perú con la idea de regresar a Uruguay a ver su familia y de allí debería viajar para Córdoba. El pirata prepara el regreso de sus jugadores para cuando desde AFA se le dé el visto bueno a los entrenamientos. Por ahora, no hay fecha oficial, pero todos los caminos conducen a los primeros días del próximo mes. Información y foto Gentileza Mundo D.